Música ¿Cómo vamos Edge? Ah, este pues bien, vamos al 100 todavía, hemos tenido un poco de complicaciones, pero pues como no quiso ir al baño en la carretera así que tuvimos que pasar aquí. Aparte quería su coffee, entonces tuvimos que pasar de Italian Coffee, si no, no iba a tomar coffee. Pero ya vamos de gane, ya vamos de camino hacia el Comunga y a ver a dónde me manda mi padre. Mi mono está enojada también, no llegué ayer a su vez. Pero él la llevamos, Sebastián todavía no nos ha matado en la camioneta, entonces creo que sí vamos a llegar a tiempo, como a las 3 de la tarde íbamos a llegar, pero ahí vamos. Después de la barbacoa. Sí, de la barbacoa, ahorita vamos a empezar a enseñar. Gracias. Es que ya viene increíble el padre. Yo me imagino un palo, pues eso no suena a padre, güey. El palo con la linta, güey. Pues no lo quiero, yo quiero que tenga mi palo, no el palo de alguien más. Pues no, güey, así de qué me sirve, güey. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Mierda, güey. No, pues nosotros, no. Además nosotros ve como estás unida a su llanta, güey. Nosotros sí nos quedamos ahí, cabrón. Sí. Güey, y si nos rifamos, ir caminando. ¿Y la caminota la dejamos? Ajá, dejamos ahí, este, enfrente de la iglesia, donde está, a ver si. A ver si le decimos al borrachinque, a ver si nos hacen paro. A ver, hace el reportaje, es que eso está bastante bueno. Se atoró un camión ahí adelante, por si no. Ah, ¿ya están grabando? Sí, ya, se está cerrando. ¿Qué es su madre, cabrón? ¿Qué pedo? Tendremos que irnos a Acapulco. ¿A qué lado? Plan de emergencia. Es que el pendejo camión de enfrente, lo pueden ver, vamos a hacer zoom. Se quedó, no se puede hacer zoom. Bueno, son como las cinco y media de la tarde, hemos llegado a Cocholico. No está el sacerdote, no está su camionato. La carretera está bloqueada, Plano. Eso lo vieron en el capítulo anterior. A ver, regresa, regresa. No, pues ya lo han dado en el capítulo. Y pues estamos aquí con frío. Y me duele el pie. Pensando qué vamos a hacer. Y algo que tengan que decir ustedes. Yo espero que mi mono esté en su casa. Hola. Su mono le habló en la mañana. Y no le contestó. No le contestó y le dijo, ya estoy entrando a carretera. Estoy manejando un mono. Voy manejando. No puede contestar el mono. Y luego le volvió a marcar y no contesta. Y entra en las llaves. Adiós. Pero te quiero. Estamos en la basílica de Nuestra Señora de Cocholico. ¿Pues ya? Nos despedimos a ver qué nos invita de comer. Espéranos en la siguiente emisión. Si no vamos a comer un perro. Si no, pues nos agarramos a un perro. Pero nos lo agarramos para comer. O sea, que tú ya estabas acá. Estabas pensando. Sí, perro. No sabemos qué le pasa a Pomo. Se ríe de cualquier cosa. Obsérvenlo usted mismo. Es que hoy hice fuera del baño. No, es que ahora me da risa, güey. No. Ya no me da tanta risa, lo siento. Pero hice fuera del baño. Esto es un caso especial. Pero mínimo enfócalo la cara, cabrón. Es la mujer de la misión. Ahorita nos preguntó el señor que por qué trajamos una mujer. Es que como dice Ocaris. Yo siempre lo he dicho. Las mujeres no funcionan para la misión. Por eso venimos por el tornillo. Me ha vuelto el tornillo. ¿Cuál es tu opinión de conocer al buen padre Hilario? No pensaba que era padre. Más bien pensé que era... ¡Trépale! ¡Ale! ¿Qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Encarnación. ¡Ah, muy bien! ¡Sergio, mucho gusto! ¡Gonzalo! ¡Ale! Pues vamos a estar aquí. ¿Tú eres de aquí, de Cachélico? Sí. ¿Para dónde vas? A Alcumunga. ¿Comunga? Para allá vamos todos muy bien. Se atoró un camión. Hay un camión ahí atorado como a 5 minutos de Alcumunga. ¿Pero atascado? Sí. ¡Ey! ¡Ah! Ya lo van a remolcar. ¡Lo van a remolcar! ¡Ya lo dije! ¡No! 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 Bueno, creo que el primer round no funcionó. Pero ya encontramos al cuadrilario, ya nos trajo el cimiento de camioneta y ya estamos viendo así en el desarrollo. El primer intento fallido, desgraciadamente, ¿no hermano? Es que al parecer es que mucho peso. Yo creo que le deberán de quitar el peso que trae encima y después tratar de dejarlo. Es que también ya están medio camionando abajo, son como arenas maldentizas. O sea, es que si no hacen eso y llueve, el diarro se va a seguir volviendo y se va a ir camionando. El problema es que tiene que venir Indiana Jones para descartarlo con su látigo. Es lo que yo haría. James Bond. James Bond con un carro volador. O la policía voladora, ¿no? La patrulla rosa que vuela. Se la pedimos a César. Se la pedimos a César. Es que por fin a eso no le ayudan nada, no está corredando. Lo que pueden hacer es por acá. ¿Tú bien? Ya se reventó la cuerda. Ya tornaron la cuerda. Y si ven que esas lucecitas se empiezan a mover es que ya la hicieron. Si no, vos no. Como ven la pantalla negra, no importa que se las pinchen luces de la cuerda. Si las luces se mueven, ya la hicieron. Ahora te creas tu efecto visual. No, ya, ya, ya. Estamos empujando allá. Pero están recargados, cabrón. No me están ahí de, ¿qué pedo, güey? Ya se reventó por segunda vez. Hago la manguera. ¿Ya tronó la manguera? No, la manguera está bien, ¿no? No, ya me tronaron la parte, ¿no? ¡Ay, chabón! ¡Órale! Ustedes no lo pudieron ver, pero casi se plancha un señor. Vamos a botar una voz. ¿Cómo el mar? Bueno, segundo intento. No, ya está trabajando. Se veía o... ¿Ah, no? Me dijo que yo no se va a poder. ¿Cómo? Es que es la carga. Ya estamos en el Guajalo Jet, pero de nuevo nos tuvieron cara de turistas. Bueno, como que nos pidieron no es tanto. Aquí tenemos un güerito que nos hace que le paguemos todo al triple. O sea, nos cobraron 10 baros del pasaje. No me chinguen, eso no cuesta ni el pantalazo ni un taxi. Además, es un Guajalo Jet. Casi nos vamos a matar ahorita. ¿Cuánto cuesta en México? ¿Cuánto cuesta en México? ¿Cuánto cuesta en México? Bueno, pero el Metrobús es tan guapo. ¿No viste cómo se entiende? ¿Cómo va la tabla como esto? Creo que estuvo bien. Además, ahorita nos tenemos que agarrar así como con fuerza porque se echan sus arrancones así de que vuelan. Me estoy dando cuenta que el güerito es un Focococo. ¿Sabes si no eres Chichicapa? Sí. 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 Sí.